La cosa es así, los he citado porque esta noche vamos a jugar como en las grandes ligas Como en las olimpiadas de invierno, que se transmiten por Bolivisión Uy, que rato dormir al rechar, me preocupa ese chico Ayer fue la final de curling Buenísimo, es como el ajedrez de los países que lo conocen Que se transmite por Bolivisión No, pues si es como el fútbol A ver, es como el fútbol para nosotros No, pues si es como el fútbol, si es en hielo, es como el hockey Puede ser, ¿no? Obvio Que se transmite por Bolivisión No, a ver, no, estoy hablando de un juego más criollo ¿Acaso no han aprendido? ¿Criollo? ¿El sapo? ¿Con coño? ¿El cacho? ¿Acaso no han aprendido nada esta semana? No han aprendido nada, esos jueces que liberan y luego los hijos que aprenden Y la policía también, ¿acaso aprenden? No, Carlitos, 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 no estamos hablando de eso Tranquilizate, por favor, hermano Es que papón, perdón Ya, tranquilo, tranquilo, perdón, mi disculpas No estamos hablando de eso, no estamos hablando de las olimpiadas de invierno Que se transmiten por Bolivisión No, estoy hablando de un juego que se juega en la gobernación de la paz Ah, cultura chupística A ver, lo he dicho antes Exacto, exacto, exacto Así que este es nuestro momento Vamos a empezar a jugar Pero como es un programa vamos a tener que jugar como el Bolívar y el Tigre O sea, ¿cómo se ha hecho? Eh, cinco papas Ah, no, no No, 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 no No, 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 no Ustedes le danse, se me quiera basurita Ay, mamá Ya, ya, a ver, ya, ya, ya Ya, yo comienzo Ya, ya Eh, cultura chupística manda decir por mi mano derecha Derecha, ya Eh, mentiras de los políticos Ya Como ser, no voy a candidatear Ya, 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 ya He vendido, pues, mi departamento 50 mil dólares Vivo en alquilera La campaña la han financiado los simpatizantes del partido Yo tengo una Hola, soy gobernador, pero no voy a ir por la presidencia No, pues, es lo mismo Ay, todo lo arruina Esto tenía varias rondas Podríamos pasar varias veces El colmo, sí Lo hago por la población Ya, ya, ya El pueblo lo ha pedido Ya A la presidencia o a la cárcel ¿Puedo proponer otro tema? Ya, ya, ya Cultura chupística, empezando por mi izquierda Uriarte Eh, mocos que se han mandado gobernadores Comenzando por tomar en el despacho y no en la casa Eh, entregar pruebas antígeno Entregar pruebas de COVID-19 vencidas Allá Ah, yo tengo una No me enfocan un ojo a las apuladas de fantasmas Ahí está No, no, y ahora Los otros seis gobernadores brillan por su ausencia Y estos tres son una joya Ay, yo creo que esto es de terror No, ni idea No, mejor apostemos por el cambio ya Que cambie definitivamente ya de Juan Así que algún cambio ahorita mismo ¿Qué? Yo soy como una especie de referéndum ¿Eso dices? Que se transmitiría por Bolivisión Basta, hermano No, no estoy hablando de eso Digo un cambio total Otra, otra ronda de cultura Ya, por eso otra ronda Ya veo Cultura chupesca, mandan si por mi mano Izquierda Ya, Víctor Izquierda Cosas que suceden solo en Bolivia Como un dedo en una hamburguesa Ya Ah, no sé Asesinos libres Ay, pero eso hay en todas partes Ya, 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 es un modifico Asesinos con sentencia y libres Bueno, está bien Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Yo tengo una Que todos apoyen el fútbol Cuando somos unos troncos Habiendo otras cosas De las que nos va mejor Como por ejemplo el cine Que nos dan dos criterias Internacionales de cine, ¿no? Por ese caso para que se pongan desapiso Ay, no Este juego se está volviendo deprimente Ya No, mejor haremos algo así Súper entretenido Ya, eso ¿Qué? Sí, a ver Eh, eh Cultura chupística Mando a decir por mi mano No me acuerdo Ya Derecha, izquierda Ya, ya Eh, a ver Eh, este Eh, a ver Yo, yo Formas interesantes de Mandar una noticia De apretar una noticia De que comenzar ¿Ya? Buenísimo A ver, dale Como por ejemplo En instantes en Al día Ah ¿Qué? ¿Qué? Siempre la misma hueva ¡Octo! Yo Solo por Bolivisión Tengo una mejor Producción Comencemos Ah Atentos Tres Dos Uno Al aire Bienvenidos a todos Esto es Aquí En vivo Hola, 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 Bolivia ¿Qué tal? Hola, Leo ¿Cómo estás? Bien ¿Vos? Bien, ¿qué tal tu fin de semana? Tranquilo, descansé Empezamos como una semana, Héctor Con el pie derecho Exacto Exactamente 22 horas con 5 minutos Bueno, primero darles la bienvenida Esperamos que hayan tenido un lunes fantástico Un lunes excelente En el que Se han despejado quizás un boquitito el fin de semana De todas las noticias que hemos tenido Eso Una de las más fuertes con las que vamos a empezar esta noche Habla justamente De una persona de 24 años Castemosamente tienes razón, Héctor Tenemos que empezar con noticias horribles Joven de 24 años fue encontrado desmembrado Donde en el bosquecillo de Pura Pura Esta noticia acosó un revuelo en las redes sociales también Lo tenemos ahí ¿Qué opinas? Vamos a lanzar la pregunta a las redes sociales ¿Qué opinas de esto? Continúa la violencia en nuestro país, Héctor Hasta hace unos instantes Yo estuve presente justamente en el bosquecillo de Pura Pura La policía está realizando intensos rastrillajes Una de las personas que ustedes ven en este momento en las imágenes Llegó inclusive hasta nuestro medio de comunicación Solicitando que por favor se pueda compartir la imagen De aquella persona que había desaparecido Dylan Lo cierto es que el sábado fue encontrado En pleno bosquecillo De inicio fue la parte inferior Y posteriormente al día siguiente Cuando se realizaba un rastrillaje con la policía Rastrillaje del que quiso participar la mamá Encontraron las otras partes del cuerpo Qué triste, bueno, esperemos No saben exactamente qué fue lo que ha pasado Terrible Es la fotografía de él Ahí está, tan joven, ¿no? Toda la vida por delante Bueno, en instante vamos a estar con su familia Y vamos a estar realizando este caso Continuamos con los hechos policiales, Héctor Mataron a un guardia en Oruro Ya cambiando de tema Están las imágenes, ¿no? Sí, golpearon sin piedad a un joven en Potosí Las podemos colocar, señor director, por favor De verdad que para nosotros es muy difícil comenzar otra semana Con este tipo de noticias Las imágenes son bastante fuertes Fueron captadas por las cámaras de video seguridad Y obviamente la presentación por parte de las autoridades Dos lugares que se concentran Oruro, Potosí La inseguridad está aumentando Mira Ahí se ve claramente el momento en el cual este sujeto Dispara en Oruro No, lo mata Entiendo, dime si me equivoco Estaba intentando evitar un atraco ¿Puede ser, Héctor, el guardia? Eso es lo que leí en las redes Fue una trifulca Fue una trifulca aparentemente Y desembocó en la muerte de este joven Qué terrible Bueno, además de eso Les vamos a contar una cosa Un hecho bastante curioso Están construyendo una casa En honor, no sé cómo decirle Al tío Van a ver las imágenes Miren, muy raro el diseño ¿Qué les parece? ¿Les gusta el diseño de esta casa? La casa del tío la han puesto Mirá lo que es A ver, si les gusta o no Ahí hemos puesto en las redes sociales Para que usted pueda opinar Al menos originales Medio rara, la verdad Parece medio rara Pero bueno Ahí está Mirá lo que Uy, palalá ¿Te gusta vos, Héctor? Mira El arquitecto bastante creativo, te diré Muy capo La persona que ha hecho todos los diseños Inclusive la que ha tallado la puerta Sí Fantástico O sea, desde un punto de vista Creativo, genial Pero si lo vemos desde un punto de vista espiritual O sea, si quieres llevarlo al otro lado Porque es el misticismo y todo lo demás Si lo llevas hasta un punto de vista espiritual Todos estos son animales O figuras que representan al demonio Pues están así Mucha gente dice Bueno, es una Se le rinde culto al tío El tío es el diablo Para que lo sepan Sí Y se han colocado estos en la parte superior Uy, uy Y quienes están al interior Nos contaba nuestro periodista Federico Camacho Quien fue quien viralizó esta información En la oficina Osalvia Sí Nos contaba un poco acerca de El ingreso que tuvo Cuando conversaba con el propietario Fue muy delicado Porque aseguran que ya viene Desde una tradición Desde los abuelos Aparentemente Ah, mira vos Que la devociona al tío Exacto Ah, ya, ya Entonces que los protegen Y no sé qué ¿Qué sucederá al interior? Exactamente no lo sabemos ¿Y por qué lo hacen? Ellos dicen que los protegen Es un atractivo turístico Indudablemente La gente se puede tomar una foto De eso Pero hay un contexto más fuerte Como te digo que creo yo Es el espiritual Y es muy delicado Cuando tú pones estas cosas Ahí está A la gente no le gusta Pero poquito Casi en paridad 57 contra 43 Al 57% de las personas No le gusta El diseño de 43 Que dice Sí, a mí me parece al menos interesante Siguiente tema Con el que vamos a cerrar Un poquito este temario Tiene con nosotros Una vez más Este gran artista Otro lanzamiento Código pervaso No, no No hables de lanzamientos Por favor No, esto no se ha malpensado No, 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 no Oye, sigue Ya sabemos que es nombre No, nada de lanzo Para Fer Va a tener una presentación Porque el lanzamiento Ha tenido uno Y ha caído mal Pero entonces Si hablo del lanzamiento Lo que hizo Leonel No ve hacia atrás Que se juegan Porque les voy a contar Qué maldito Pero ustedes ya No se maldice Oye, maldiciado Hablaremos de nuestro amigo Fer Sí, código Fer Estará en el programa Para contarnos un poquito más Sobre sus nuevos éxitos Y cuando son las 22 con 10 Saludamos a Bania Que ya nos acompaña acá Hola Bania ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Buenas noches ¿Qué tal su fin de semana? Bien Interesante ¿Viajando? Descansando Esta vez descansando Yo estuve en Santa Cruz Ah, qué bien ¿Qué tal allá? Bien, bien, tranquilo Sí, sí, sí A relajar un poco No puede contar La mente El cuerpo No puede contar Esta mañana lo decíamos Yo les propongo un reto Ir a la casa del tío De noche Y creo que Fernando Cortés Lo va a cumplir Me da miedo a mí Creo que sí A mí me da miedo Sí Yo fui a otro lugar casi Tú viste que yo fui a un lugar casi igual de tenebroso El bosquecillo de Purán Sí, realmente Eso es más tenebroso Es tenebroso Es tenebroso Porque no les miento Con Juan Carlos El camarógrafo Decimos Mira esa Y no había nada Ay, no Realmente son lugares y cosas tenebrosas Así que Bueno, prepárense Bueno, ahí está el reto, ¿no? Sí Prepárense porque en breve estaremos también desde esta casa ¿Cómo se verá en la noche? Porque fuimos en el día a ver, ¿no? Las imágenes Así que bueno Vamos a estar pendientes de ello Pero atención Vamos a comenzar hablando acerca de este caso Que ha conmovido a todo el país Un jovencito Tan solo 24 años, Sila Desapareció por 20 días Su familia estaba desesperada Su mamá buscándolo Su papá lo mismo Lamentablemente Este fin de semana ha recibido La peor de las noticias Su hijo fue encontrado sin vida Estó en el bosquecillo de Pura Pura ¿Qué dicen las investigaciones sobre este caso? Hoy se le ha dado el último adiós a este joven ¿Qué fue lo que le sucedió? Hay algunas hipótesis que la policía está manejando Vamos a conversar con ellos enseguida Pero también la familia exige justicia Este es el joven, mire usted Dila Tan jovencito 24 años nada más Vamos, Chambora Héctor, tú acabas de volver de allí Espero que es el que mejor conoce Lo que está pasando en este momento con los rastrullajes La realidad es ver Lo que estábamos tratando de identificar Si hay o no hay seguridad dentro del bosquecillo Es una extensión tan grande de terreno Es una extensión tan grande de terreno Tan grande Que es imposible que toda la policía pueda cubrir toda el área Ellos tratan de hacer los patrullajes Pero es muy cierto el que los vecinos te digan Necesitamos que la alcaldía venga Que haga una verificación Que se cierren con vallas Porque cualquiera puede entrar en este momento al bosquecillo De forma silenciosa Y cometer lo que sea Porque de verdad, o sea, si bien les digo La policía de verdad que estaba haciendo un patrullaje Nosotros nos encontramos con ellos de casualidad Pero el problema fue que es muy extenso el terreno Entonces alguien tiene que encargarse de verificar Qué pasa en este lugar Bueno, queremos agradecer a nuestros invitados Por estar aquí en el set Imaginamos, esto es muy difícil Y por eso nosotros agradecemos tres veces A los invitados que están pasando por estos momentos tan luctuosos Está con nosotros Roberto Quispe El papá de Dilan Bienvenido Roberto Está también Evelyn Quispe Quien es la hermana de Dilan Y también recibimos al mayor René René Tambo Jefe de la división omisión de la Félix C Estoy bien, ¿no? Bienvenido Bienvenido mayor ¿Qué momento Roberto? El que estamos Y el que están viviendo ustedes Hacía más de 20 días que lo buscaban a Dilan, ¿verdad? Sí, ante todo Muy agradecido Y buenas noches Buenas noches mayor Buenas noches Era para nosotros muy angustiante En 21 días Que se cumplía el día que Lo encontraron a mi hijo Y la verdad que yo no desearía a ningún padre, ¿no? Porque es un calvario para nosotros Para mi esposa, para mí, para mi hija Para mi nieto Que es, no sé, es No puedo cómo describirlo Pero muy doloroso Muy doloroso Y no deseo ni a mi peor enemigo así Que su hijo con un futuro emprendedor Que tenía muchas metas que cumplir Verlo así Destrozado Es muy doloroso para mí, ¿no? Hoy día era su último día Su último adiós Que lo hemos llevado hasta su última morada Y ni así, ni así Mire que estamos Muy destrozados Muy destrozados Buenas, Belín Gracias por estar con nosotros ¿Cuándo fue la última vez que lo viste a tu hermano? Yo lo vi por última vez el día 15 de enero Por la mañana Él se levantaba muy temprano Con dirección a la tienda que tienen mis papás Y en el cual él ayudaba Él trabajaba juntamente con mis papás por la mañana Y se fue temprano como solía él salir Cada día temprano a las 7 de la mañana Con la idea de que al mediodía nos íbamos a ver Pero lamentablemente no pudimos vernos más Ahora, el teléfono celular de tu hermano ¿Lo dejó, llevó? ¿Qué pasó? Nos comentaban de que él trabajaba como delivery ¿Qué pasó con la motocicleta, por ejemplo, que utilizaba? Bien, mi hermano Bueno, nosotros nos dimos cuenta O nos afligimos a partir de que Nos dimos cuenta que mi hermano Se desconectó de WhatsApp A partir de las 2 de la tarde aproximadamente Mi mamá siempre tiene contacto con él Siempre estaba en contacto Y mi mamá le mandó un mensaje Y mi hermano le respondía Porque mi hermano conocía Cómo era mi mamá De afligida De preocuparse por nosotros Entonces, ante eso Ya era mucho tiempo que no sabíamos de mi hermano No respondía a los mensajes Estaba totalmente desconectado Él tenía que llegar a las 9 de la noche A mi casa Ya no llegó toda esta noche Desde ese momento nosotros empezamos a llamar Pero él tenía dos celulares Y ninguno de los dos celulares estaba conectado Sonaban apagados a mis celulares Al día siguiente, ya desesperados Mis papás, tíos Fueron a buscarlo Ir a la FECC Morgue O sea, pensamos muchas cosas En ese trayecto Al volver a casa Nos ideamos, ¿no? Pensamos de ver Porque cerca de mi casa Alquilamos un garaje Donde mi hermano dejaba la motocicleta Entramos, logramos entrar Y vimos que estaba ahí la motocicleta Y dentro de la caja de delivery Estaban todas sus pertenencias Su billetera Los dos celulares Cargadores Guantes Estaba todo lo que él portaba ese día Y es ahí donde vimos de que Uno de los celulares ya estaba prendido Nosotros llevamos toda la noche Lo llamamos insistentemente Pero hasta aproximadamente las 7 de la mañana Ambos celulares estaban apagados Pero después de ese tiempo Uno de los celulares ya estaba encendido ¿Alguien lo prendió? Alguien lo prendió, efectivamente Mayor Buenas noches A la familia ¿Cómo está avanzando este proceso de investigación? Le digo por qué se habla de una enamorada No sabemos si se la va a llamar o no a declarar ¿Qué va a pasar con todo lo que está ahora en... ¿Qué le digo? En un cuadro a veces de no saber qué La fiscal del caso, Dubravka Jordán Estaba refiriendo a que Se va todavía a intentar indagar un poco más Porque como que hay algunas cosas que están en el limbo Respuestas escuetas Bienvenido Mayor Bueno, muy buenas noches Muchas gracias, ¿no? Sí, efectivamente es un caso un tanto complejo Ya que como acaba de advertir la familia En fecha 15 el señor Dilan desaparece, ¿no? A partir de mediodía De acuerdo a las primeras diligencias investigativas A partir del fecha 16 Fecha en la cual los familiares hacen la denuncia En la División de Trata y Tráfico A partir de esa fecha Empieza a ser una serie de Diligencias investigativas Con relación a A la información de datos Era algo muy raro, ¿no? Obtener que Los celulares y el equipo se encontraba En un determinado lugar Juntamente con las llaves Incluso de la moto Entonces, a partir de eso Habíamos coordinado también con personal Del DASI Se asomaron también los familiares A la División de Homicidios Para coordinar y ver tal vez Extremos Pero bueno De alguna manera Siempre tal vez Trotando de motivar a los familiares Y no tomar las cosas malas Y no verlo por un camino bueno Lamentablemente el día sábado En horas de la tarde Por informaciones de un transeúnte Que había salido a pasear con sus cachosos Lamentablemente veía estos restos En cúbito ventral De esa manera inmediatamente Informan a 110 Como ya teníamos la Denuncia por desaparición de esa persona Y con la Haciendo el cotejo De las prendas de vestir Y también de manera inmediata Informando a los familiares Para que puedan hacerla Verificar y cosobrar Si esas prendas Pertenecían a esta persona Es que procedemos al levantamiento Procedemos a la búsqueda De... Habían varios restos humanos Que no... Restos del cuerpo Que no estaban en el lugar Prácticamente Encontrábamos miembros inferiores Y parte de la cavidad toráxica Sin embargo No existía Los miembros superiores Ni el cráneo Entonces Como era también un poco tarde Ya era un poco Difícil hacer la búsqueda Y al día siguiente En horas de la madrugada Se coordina con Personal de canes Bomberos Y la FEDCC Y es de esa manera Que hacemos el rachillaje Y encontramos ¿No? Los restos Del cuerpo Hemos visto incluso Que la mamá de Dilan Acompañó a esta búsqueda Mayor La data de muerte ¿De cuánto es? Por favor De acuerdo a la Valoración médico forense De la IDIF Se ha dado de 14 días Aproximadamente Lo cual de alguna manera Corrobora ¿No? Con la... Con el tiempo de Desaparición Asimismo en el lugar Se ha encontrado La mochila del joven El cual estaba con una Un trago Cuba libre Lleno Por inmediaciones También se han encontrado Bastantes Botellas vacías De trago Probablemente Haya consumido Bebits alcohólicas Lamentablemente Como se encontraba A la interpedie Y ustedes tienen Conocimiento Que el cuerpo Entra en estado De descomposición Y como la cabeza Y las manitos Están libres De acuerdo a lo que Se ha podido observar Aparentemente Se trataría Una depredación Canina Que ha empezado Pero ¿Dónde estuvo Los otros seis días? Porque más de 20 días Desaparecido A ver Lo que tenemos Es un aproximado De acuerdo a lo Que informa El médico forense ¿No? Es una Un aproximado No tenemos Una situación exacta Por la Por el estado De descomposición Y por la ausencia De los restos Que Los restos Del cuerpo Que no nos dan Una precisión Pero aparentemente Se trataría Tal vez Si no es el mismo día O al día siguiente De la desaparición De esta persona Bien Bueno Que tremendo ¿A cuánta distancia Está de la casa La tienda Donde trabajaba Dilan La tienda de ustedes? El negocio Que nosotros Tenemos Es en Sopocachi ¿Y la casa? La casa Vivimos En Alto Chijini Exactamente A la altura De la gruta Que llaman Hay que tomar Un medio de transporte Para llegar hasta La Evidente Donde está Es Donde lo encontraron Es bastante distante De donde vivimos De la tienda ¿Ustedes tienen Alguna Quizás Teoría Ustedes como familia No hablo de la policía O sea Como familia No sé Quizás se fue con estos amigos Él frecuentaba a esta gente ¿Tienen alguna Alguna teoría O realmente No saben? Sí La verdad Nosotros cuando nos enteramos Y nos enteramos A través de las redes sociales Sí Por las capturas Que enviaban Y que compartían El día sábado Inmediatamente Identificamos La vestimenta De mi hermano Porque es tal cual Él había desaparecido El 15 de enero Entonces nosotros entramos En desesperación Son 21 días Que él estaba desaparecido Sí Entonces entramos En desesperación Y lo único que queríamos Es tener los restos De mi hermano Para darle La cristiana sepultura Porque vivir así 21 días Ha sido una agonía Mi madre estaba Muerte en vida No dormía No comía Mi padre lo propio Entonces Nuestra desesperación Era esa Poderle Poderle dar El último adiós De la mejor forma Mi hermano Gracias también Al mayor tambo Es que Hemos logrado Hemos hecho Este rastrillaje Hemos identificado Con mi mamá Juntamente Yo he estado Junto a mi mamá Y hemos identificado A través de los dientes Pero posterior a eso Ya Con un poco más De cabeza fría Hemos visto Las diferentes imágenes En el cual vemos Hay imágenes Que están en las redes sociales Y que ustedes Lo van a poder ver En que la polera De mi hermano Está completa El aspecto De que sean Mordeduras De perros Y demás Haría que La polera Este desgarrada Ese es un detalle Que tal vez No lo habíamos tomado En cuenta En el momento De hallar Por ejemplo El cráneo De mi hermano Y demás Entonces Eso nos llama Mucho la atención Porque el perro Obviamente puede comer Esas partes Pero desgarra La ropa Y también La parte De las extremidades Inferiores Eso nos llama Mucho la atención El aspecto Del celular Que se prende Esa hora Que les he mencionado También nos llama La atención Mucho Y algunas situaciones Que la señorita También ha declarado Que menciona Y que tal vez No nos parece Muy 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 cierto Tal vez ¿Y la novia? ¿Usted se refiere a la novia? Sí No la queremos Culpar Directamente Sin embargo Es ella La última persona Con la que mi hermano Se ha visto Y que mi hermano Bueno La última persona Que ha visto con vida Mi hermano Entonces Lo que nosotros Queremos Es que se esclarezca Es una situación Muy complicada Para mi familia Como bien lo dijo Mi papá No deseamos Que nadie pase Por esta situación Pero sí Que se esclarezca Mayor Ahora Con respecto A los teléfonos Me imagino que Ciberprime ya tienen Su poder Ambos móviles ¿A quiénes se va a llamar A declarar? ¿Hay últimas conversaciones? ¿Con quiénes? Bueno Ahora tenemos Bueno Por A petición De los familiares Se entiende El dolor Y también Las actividades Que tenían Con la situación De entierro Y demás El día de hoy Un poco Hemos calmado El día de mañana Ya estamos coordinando Para continuar Con las diligencias Investigativas La toma de declaraciones Obtener números O obtener Nombres Para así convocar A estas personas Y tomar las declaraciones Es como dice ahorita La señorita La hermana Tiene toda la razón Debemos ubicar Desde el origen Desde el momento Que ha dejado La motocicleta Sus pertenencias Hasta el lugar Donde ha obtenido Entonces Ahora Viene ese paso Parte de la investigación Poder determinar Cuál ha sido Su recorrido Cuál ha sido El motivante Para que Se constituya Hasta ese lugar Las cámaras De vigilancia Se va a verificar Se ha pedido ya Con requerimiento Las cámaras Obviamente En el garaje Supuestamente no hay Pero tenemos Tendrían que haber Las adyacentes Las externas En el momento Que ha ingresado Como también ha salido Si estaba solo O está en compinia O sea Hay varias diligencias Que ahora Nos continúa Realizar A raíz del deceso Ahora Mayor La familia dice Que la última persona Que lo vio con vida Creen Fue la novia Hablamos todo en hipotético No se puede No estamos Es importante Que seamos responsables Con la información No estamos afirmando Absolutamente nada Ni la familia Lo afirmó Está diciendo Que tiene que hacer La investigación correspondiente Pero Se la ha llamado A testificar Hablado Y ha dado una declaración La novia No digo Quizás ahora Sino en el proceso De estos 20 Y pico de días 21 días Ya la llamaron Habló Ha sido ya La señorita convocada Por personal De trate y tráfico Que en primera instancia Ha tomado Conocimiento Del caso Y a raíz Y a raíz de eso Han tomado Las declaraciones Obviamente Los familiares Ya Presiden Ven la situación De contradicciones Lo cual Debemos nosotros Llegar a confirmar Si es verdad Lo que dijo Lamentablemente A raíz de que Supuestamente Habría encontrado A la señorita Con otra persona Eso supuestamente Habría detonado Al momento De depresión Que entraron En momentos De depresión Esta Dylan Entonces Debemos corroborar Supuestamente Por supuesto Todo en sí Hipotético Hasta que no tengamos Fecha Hora Y la otra persona Que también fuera De esta dama También vea La otra persona Que supuestamente Se encontraba En compañía de la dama Y entonces Corrobrar Todos esos datos Bien Bueno Muy bien No hay que esperar Las investigaciones La mamá De Dylan Me imagino Que está destrozada En este momento Tenían una relación Muy cercana Con tu hermano Sí La relación Era muy cercana Solamente somos Dos hermanos Yo soy la hermana mayor Y bueno Él Él es Él era una persona Muy hogareña Como el día de hoy Nos han Nos los han expresado Quienes han estado En el último adiós De mi hermano Era una persona Muy especial Que no merecía Acabar sus días De esta forma Mi mamá Está consternada Afligida De igual forma Más pueden observar A mi papá Lo único que queremos Es que se investigue Y se pueda esclarecer Las circunstancias De la muerte De mi hermano Solamente eso Pedir a todas Las autoridades Policiales Que nos ayuden Que nos colaboren En esta En estas investigaciones Don Roberto Perdón ¿Qué es lo que usted Tiene en estos momentos En su cabeza Cuando le hablamos De su hijo Obviamente está el hecho Pero antes de todo Lo que ha sucedido Alguna charla Algún momento Alguna risa Que tenía usted con él Algún sueño Que le había comentado Mi hijo era Bien centrado Quien conoce mejor Y con la clínica Porque yo he crecido En la pobreza Éramos dos hermanos No quise pasar Hambre a mis hijos Por eso tengo Solamente una pareja He luchado por ellos ¿Sabe Dylan? No me da la razón De que haya tomado Una decisión de suicidio No Yo solamente Le pido aquí Al mayor Muchas gracias Por ayudarme ese día Le agradezco Siempre voy a estar Agradecido mayor Y también A la fiscal Porque ya no daba más Solamente quería darle El último adiós a mi hijo Por lo menos ¿Y dónde irle a visitar ahora? Estaba en una Incertidumbre tremendo Héctor Ponerse en esa situación Pero Hoy Me lo han vuelto a confirmar Sus compañeros De Deli ¿Cómo era? Han visto las cámaras Ustedes han filmado Bien Les agradecemos mucho Por haber estado Con nosotros Gracias Y esperemos Que a medida De que vaya avanzando En la investigación mayor Podamos tener Una nueva entrevista Para ver cómo se esclarece Este hecho Le deseamos lo mejor En esa En esa búsqueda Por la verdad Gracias mayor Gracias Roberto Gracias Evelin Gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes Y nuevamente El pedido ¿No? De colaboración Con las autoridades Para que podamos dar Con la real Situación Del por qué Mi hermano Ha acabado Así su vida Y también aprovechar La audiencia que tenemos Vaña Héctor Para que si alguien Sabe algo Por favor Si alguien Conoce Escuchó Sabe qué le pasó A Dilan Que nos pueda ayudar Que pueda llamar Por teléfono Donde puede llamar mayor Para dar información Donde se tienen que comunicar Si bueno Pedirles por favor Por este medio Podernos comunicar Podernos dar Algún tipo de información Y que también La familia Se sienta tranquila Ver el origen Y el final Cuál realmente Así todo Se ha cogido Nosotros estamos Prestos para ayudar Y esclarecer Esos datos Sin embargo También nos sirve De gran manera La información De nuestra sociedad Podrían llamar Al 228-59-89 Que es el teléfono De la oficina O al 720-36-96-3 Que es el personal mío Que siempre estoy A Repetimos por favor 7 720-36-96-3 Y al 228-59-89 Prestos para Gracias Cualquier tipo de información Gracias Que les vaya muy bien Ojalá se logra esclarecer Este hecho muy bien 10 de la noche Con 32 minutos Vamos a pasar A más temas Héctor Gracias Leo El pasado 5 de febrero En la ciudad de Aruro Un grupo de personas Intentó ingresar A un local nocturno Al momento De intentar ingresar Se presentó Una trifulca Y el guardia de seguridad No les permite El ingreso Lastimosamente Esta historia Tiene un fallecido Ocurrió la noche De este sábado En la zona sur de Oruro Cuatro personas Tres hombres Y una mujer Tratan de ingresar A la fiesta De un bautizo Sin embargo Un guardia No lo permite Hay forcejeos Y finalmente Uno de ellos Saca un arma de fuego Y dispara En el cual Los ahora prendidos Estaban en el interior Del local Y por hacer algún escándalo Los sacan del mismo Entonces ellos Como represalias Intentan volver A ingresar al local Es ahí donde se produce Una gresca Y había una persona Que trabajaba de seguridad Él es el que ha sufrido Los impactos Y bueno Tenemos que lamentar El fallecimiento del mismo Las cuatro personas Involucradas en el hecho Dos chilenos Y dos bolivianos Fueron encontrados En un domicilio Tras un operativo De la policía Tenían armas de fuego Además de cuchillos Y chalecos antibalas Incluso uno de ellos Trató de darse a la fuga Pero fue aprendido En una persecución El principal protagonista De este hecho Un ciudadano De nacional boliviana En el momento De su arresto Se le encontró Una cantidad De dólares Aproximadamente 20 mil dólares Americanos Y también Tiene una cantidad mínima En bolivianos También se logró Recolectar en un lugar El arma de fuego En el cual se había Utilizado para este hecho Gary trabajaba de seguridad Para pagar sus estudios Estaba estudiando medicina ¡Que salga el asesino! ¡Que salga el asesino! ¡Que salga el asesino! Y esta tarde Se llevó a cabo La audiencia De medidas cautelares Y se determinó Dar detención preventiva Por seis meses Para los cuatro implicados Al salir de juzgados Los cuatro fueron agredidos Por varias personas Que los estaban esperando ¡Que salga el asesino! Es la impotencia La rabia De la gente Miren este hombre Trabajador 26 años Nada más No tenía Con qué más Defenderse De estas personas De esta banda Delincuencial Que utilizando Un arma de fuego Terminó con su vida Estamos con Alexander Casanova Fiscal de materia Para conocer más detalles Sobre este caso Y si es que Este grupo de personas También participó En otros hechos Fiscal ¿Cómo está? Buenas noches ¿Cómo está? Buenas noches Un saludo cordial A su programa Y gracias por la cobertura Que vosotros Fiscal ¿Qué novedades se tienen En este caso? La investigación ¿Cuánto avanzado? Por favor ¿Se conocen De otros antecedentes Que hayan tenido Estas personas? Bueno Dentro del caso Que hemos conocido En fecha 5 de febrero De la presente gestión Inicialmente Lastimosamente Tenemos que lamentar El deceso De una persona De sexo Masculino De 26 años de edad Debilamente Identificado A la actualidad Posteriormente La aprehensión Por parte Del ministerio público De cuatro personas Que han sido Objeto de imputación Formal Y como decían Anteriormente Pues hoy en la tarde Se ha llevado adelante Ya la audiencia De aplicación De medidas cautelares En contra de estas personas Y se tiene una detención Preventiva Dispuesta por el órgano Jurisdiccional De seis meses En relación a los mismos Las investigaciones Siguen adelante Hemos acopiado Elemento de prueba Al momento De un allanamiento Que hemos practicado El día de ayer En el que hemos podido Establecer De que en un domicilio Donde estaban Alojados O resguardados Más bien Los ahora imputados Hemos logrado Encontrar municiones Además de dos chalecos Antibalas Y obviamente Estos van a ser Objetos de procesamiento Para poder establecer Por qué Es que en este inmueble Que era de uso particular Se tenían estos objetos Que son exclusivamente De uso militar O policial Muy bien Son tres hombres Y una mujer fiscal Tenemos entendido Pero además Sabemos que dentro De esta búsqueda Por ejemplo Dentro de lo que se ha hallado Se ha logrado Encontrar una gran cantidad De dinero ¿Cuál es el procedimiento A la verificación De cuentas Otras personas Los teléfonos móviles Que también No sé si los ha capturado La policía Si los tienen para identificar La vivienda como tal Vecinos Testimonios Sí Justamente al momento Que se procedió A interceptar A una de estas personas Tras una requisa Que se le practica Al mismo Se logra encontrar La suma Casi de 20 mil dólares Americanos Perdón Y una suma menor En bolivianos Él nos refiere En cuanto a la procedencia De este dinero Pero La teoría Del ministerio público Es que el mismo Iba a utilizar Este Este dinero Para darse a la fuga Puesto que él ya se encontraba A bordo de un vehículo Motorizado Y ha sido objeto De persecución Por varios kilómetros Dentro de la ciudad De Oruro Hasta que es interceptado Por efectivos Del DASI Los actos de investigación Continúan Tenemos que establecer A qué se dedicaban Estas personas Como han referido Dos presentan O refieren Tener nacionalidad Boliviana Una debidamente Acreditada Con documentación Y dos refieren Ser de nacionalidad Chilena Obviamente Mediante los esfuerzos Necesarios Con la Interpol Vamos a poder establecer Si estos Tienen nacionalidad Chilena Y qué documento Cuál habría sido El motivo Y las fechas En las que los mismos Habían contestado A nuestro país Y a qué actividad Si es que se dedican Los mismos Bien Le agradecemos mucho Al fiscal Gracias por Por esta información Que nos está dando Es muy valiosa Para nosotros Estamos viendo las imágenes Gracias fiscal Hasta luego Que le vaya muy bien Estamos viendo las imágenes No entiendo muy bien Qué es lo que pasa O sea Además de la De la balacera Es una ejecución A sangre fría No entiendo Por qué Esa marrea A esa mujer Y la bota Contra A ver si Si podemos ver Las imágenes Del hecho Por favor un segundito Justo las estaba comentando Gracias Lo Las amarrea La mujer Bania Héctor Fíjense Y la lanza Contra Lo van a ver enseguida La lanza Contra El local Contra Mira da una patada A la puerta Tal parece que querían Ingresar a este local No sabemos a qué O si estaban acostumbrados A robar dentro De esos eventos sociales Pero mira Acá van a ver Miren Mira cómo golpea Provoca los disparos Inmediatamente Ahí está Pero Dios mío Se encontraba cerca Saca el arma Ustedes pueden ver Esta trifulca Que se genera Los golpes De por medio El intento De querer ingresar Hacia este A este ambiente Que termina Lastimosamente En una tragedia Pero miren Es un guardia de seguridad Gary Era un guardia de seguridad Que no tenía Con qué más defenderse Y hombres Un hombre armado Miren Le lanzan de todo Empuresivos Porque no les permitían Ahí está justo lo que te decía Mira Bania Mira la mujer Lo intenta Calmarlo Lo intenta calmarlo ¿Ves? Que eso decía Lo intenta calmar Miren Ahí está De eso hablaba Terrible Si me permites Por favor Leonel Bania Vamos a establecer Contacto Con nuestra periodista Milenka Ramírez Justamente hasta Oruro Porque ya tenemos Ya tenemos Mayores datos Por favor Milenka Adelante Te estamos escuchando Héctor buenas noches Es así Nosotros nos encontramos En este momento Con el señor Rubén Quien es padre De Gary Hurtado Quien lamentablemente Ha fallecido El pasado sábado En este momento Se está haciendo De emergencia El traslado correspondiente De Salón Velatorio Debido a la gran afluencia De personas Que han estado En esta noche Acompañando el dolor Y el luto A la familia Señor Ve nuestro sentido Pésame Sin duda Un acto Que ha conmovido A toda la ciudadanía Y a toda la población Oruroreira Si la verdad A todo a nivel nacional De Bolivia No a todos Los nuevos departamentos De Bolivia Con esta situación Que pasaron Migo Es un quemarán Asesinado Y después Ahora nosotros Pedimos justicia Justicia Para mi hijo Que haga caer No es el único Y todavía Quienes más Caerán Entonces yo quiero Que colaboren Los jueces Los fiscales Que se haga justicia Para mi hijo Exactamente Nosotros vamos a ir Si la cámara Me permite Por favor En este momento Se está realizando La caravana correspondiente Para lo que es Llegar también Al salón velatorio Ha sido importante Esta noche Sin duda Poder acompañar También A toda la familia Y poder estar atentos A este acto Estaba Estábamos en un salón velatorio Ha habido gran afluencia De personas Y se está viendo También Que han llegado Hasta el lugar Para dar el último adiós Estamos con La familia doliente Por supuesto Y también brindándoles El panorama La información De lo que es Desde la ciudad de Orudo Que pena De verdad Vamos a esperar Hasta que tu puedas Ingresar Milenka Hasta el salón velatorio Que forma de empezar Otra vez la semana No Bania No Leonel Otra vez con ese tipo De noticias Falecidas Otros asesinados Personas extranjeras Que andan armadas En nuestro país En Oruro Que quieren ingresar A una fiesta Porque les da la gana Y matan personas Realmente no Es terrible Esto que está pasando La situación Y se ha complicado Porque En horas de la tarde La policía Estuvo presente Los acusados también De una serie De conflictos De problemas Y lo que estamos viendo En este momento En imágenes Es justamente El traslado Del cuerpo Hacia el salón velatorio Lo hacen en la calle Y los familiares Lo hacen así Es una costumbre Seguramente de Oruro Y el ataúd blanco ¿No? Porque eso Lo que se pide Es que ha sido O lo que se trata De demostrar Es que ha sido Una víctima Y que además Exige justicia Escuchemos un poco ¿Quién le estaba Haciendo su trabajo? Nada más Nada más Justicia para dar 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 ¡Justicia madre! Está recorriendo las calles con el féretro de ese joven. Lamentablemente ha sido acribillado por un hombre que vemos claramente en la imagen. Mire usted, esta pantalla compartida. ¿Cómo tratan de ingresar? Son cuatro personas. Arremeten contra este guardia de seguridad. Volcan la puerta y sacan un arma. Y lo que hace este video es demostrar que no existe defensa propia, que no... O sea, claramente es una ejecución. Se ve, llegan al lugar inmediatamente para golpear, querían ingresar. Al no poder ingresar, me imagino que existió resistencia por parte de este señor que estaba haciendo su trabajo. 26 años tenía. Lo ejecutan. Eso fue lo que pasó. Y se ve clarito en el video. Milenka, si tú nos podrías contar un poco, por favor, lo que sucedió hoy en la tarde. Vimos que la policía tuvo trifulgue con un grupo de personas que estaban en las calles de Oruro. ¿Si nos puedes relatar? Claro que sí, Héctor. Eso sí, esta tarde se ha llevado la audiencia en realidad de medidas cautelares para los cuatro imputados. Comentarles a toda la población también que nos está observando hasta ahora que las personas han estado bastante alteradas. Y es entendible cada uno de los sentimientos que ellos tienen. Ha sido una pelea también un poco fuerte entre la policía, también porque él tenía que realizar el trabajo correspondiente para dar lo que es remitirlos a las celdas correspondientes. Entonces, la gente ha lanzado basura, han estado con distintas palabras para las personas que inmediatamente se han trasladado a las celdas correspondientes. Tres de los imputados se trasladan a las celdas de lo que es a la cárcel de San Pedro. Y la señora está en lo que es la Merced. Y en este momento nosotros estamos escuchando lo que está pasando, sin duda, porque es tan importante acerca de un joven de tan solo 26 años que ayudaba también a toda su familia. Estamos pidiendo justicia en esta noche importante para hacer conocer a toda la población. Milenka, ¿qué se conocía de estas personas? En sí, estamos pidiendo justicia aquí la gente, los familiares, todo. ¿Para qué? Para que nunca más haya más problemas que siempre hay disparos que llegan los extranjeros. Y las autoridades que pongan la mano al techo porque en las fronteras se entran como a su casa a Bolivia. Que pongan una ley que se controle muchas y muchas que se asfie a los extranjeros. Muchísimas gracias. Estas son algunas de las palabras de las personas que están acompañando en esta noche. Milenka, ¿qué se conoce de estas personas que intentaron ingresar a esta fiesta? ¿Por qué? ¿Es algún modo superando y tal vez ingresan a robar? ¿Qué hacen? ¿Qué se sabe de esto? Se va a realizar la investigación correspondiente junto a las unidades policiales para determinar cuáles han sido las causas y también poder investigar a los anfitriones de la fiesta del bautizo. Todo esto con la finalidad de encontrar si existía alguna relación en realidad. Es por eso que la policía va a mantener en reserva la investigación para poder más adelante dar con los hechos de cada uno de los imputados. Son imágenes en directo de nuestro video móvil desde Oruro, lo que está sucediendo en estos instantes con los familiares y también los amigos de Gary. Están cargando algunos de ellos el péretro rumbo al salón velatorio, exigiendo justicia, exigiendo que exista celeridad dentro de todo el aparato judicial. Tanto en el Ministerio Público como también en los tribunales para que estas personas en el tiempo más corto posible sean sentenciadas. Gracias. Nuevamente, el carnaval vuelve a nosotros Y con mística, nos vamos a bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi solita, cuánto me extraño! ¡Me extraño comerte! ¡Suscríbete al canal! 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 la casa del tío. Don David Choque, mamá ni fue minero hace algún tiempo. Inició la construcción de este lugar hace más de seis meses. Lo hizo pensando en el tío, ser que alguna vez le salvó la vida a su abuelo. Mis abuelos han ido a la guerra del Chaco. Allí en la guerra del Chaco, con toda esa tensión que tenían, todo aquello, apareció a mi abuelo algo así como una, un, se puede decir, un, que dicen, el tío, en forma esquelética. Entonces él creyó y le ayudó. En ese momento él estaba presionado por todo eso, estaba, como decir, destinado a morir, se puede decir. La creencia pasó de generación en generación y ahora Don David es creyente del tío. Además tiene la intención de que en un futuro este sea un lugar turístico. Como se dice, las personas con mente cerrada van a pensar que algo es sobrenatural, pero yo pienso que es momento de que la gente tenga la mente abierta y vean que más que todo podría ser algo turístico, algo que mejora la zona, algo que todos van a querer ver. Estamos en la zona 25 de julio, más conocido como avenida Bolivia, casi costanera, entrando a la mano cierta. Pronto la vivienda se convertirá en un centro esotérico donde darán asesoramiento espiritual y se enseñará la cultura del tío. Además habrán mesas andinas para leer la suerte. Bueno, si usted está solo en casa, lo siento mucho. Seguramente que esta casa le ha causado algo de miedo o le atrae tal vez, pero verla de día es diferente a verla de noche, ¿no, Fernando? A ver, ¿te vemos con miedo también o no? Así es, Bania, totalmente diferente. Te cuento que hay algunos detalles que no se lo puede apreciar en el día con la luz del sol. Sin embargo, por ejemplo, te voy a dar uno de los detalles. Acá tenemos ocho de las cabezas con los cuernos y te vas a dar cuenta que la segunda, allá la segunda, brilla un poco, es decir, es de diferente material. Justamente estamos con don David, que nos estaba contando un poquito, don David. Muy buenas noches. Y bueno, enseguida también vamos a ingresar para que ustedes puedan tener el recorrido completo de la casa del tío en la noche. Don David, ¿qué significa la segunda cabeza? Bueno, la segunda cabeza es también de cemento, pero está puesto con un material encima, simulando que está enfermo. O sea, es como, yo lo pondría como para que nos proteja de la enfermedad. O sea, está enfermo, pero tiene la enfermedad, algo así. ¿Cada cabeza tiene un significado? Tiene un significado cada uno, va significando una, nosotros lo hemos puesto enero, febrero, así cada mes que nos proteja, va protegiéndonos en el mes. Nos pedimos a uno y luego viene el siguiente mes, le pido al otro. O sea, que el otro va descansando. Esa es mi creencia de mí, que yo lo veo. Y usted tenía, tiene la intención de que esto se vuelva algo turístico, ¿verdad? Bueno, justamente aquí les quiero mostrar, chicos, que a estas horas de la noche hay personas que están viniendo justamente a apreciar lo que es la casa del tío. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy impresionante, la verdad. Yo creo que la infraestructura está muy, muy bien diseñada. La parte de adentro igual está impresionante. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Para que ustedes se den cuenta también que hay personas que a estas horas, imagínense, están viniendo para conocer lo que es la casa del tío. Ahora sí vamos a ingresar. Don David nos va a acompañar y la cámara también. Para que ustedes puedan ver algunos detalles más que se tiene justamente en esta casa. Ustedes ya, por ejemplo, se van a dar cuenta que brilla lo que son las imágenes. Don David, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá lo que tenemos es el dragón. Es un dragón que lo hemos hecho hacer. ¿Qué significa? Tiene también ese significado. Significa el protector del dinero. Eso es el que nos protege el dinero para que el dinero nos, como se esté protegido y no se nos vaya muy rápido o algo así. Y ahí brilla el ojo, las escamas, las uñas. Las uñas, sí. Todo esto es metálico también. Está trabajado en cemento y en metal. Ahora acá, el espejo, la ventana. La ventana por el momento está solamente con un vidrio normal, pero lo que ve allá, el vidrio luego lo vamos a cambiar a un vidrio que vaya a su estilo, es también igual en forma del tío, va a la ventana, porque lleva ese estilo. También lleva los otros detalles en forma del tío. Ahora, ¿por qué usted ha decidido tener estas dos calaveras al ingreso? Bueno, esas dos calaveras que está, ve usted al ingreso de la vivienda, significa, pues, parte de nuestros espíritus que nos protegen también. No solamente puede ser el tío, también puede haber otros espíritus que también nos pueden proteger. Bueno, también ustedes se van a dar cuenta, acá en la puerta se tiene una víbora. Vean todo esto. Acá también, otro de los tíos. Y en la puerta, justamente, en el agarrador, miren esta calavera, el detalle que se tiene. Todo lo que nos decía don David, todo tiene que ir juego. Y bueno, solo es el inicio, ¿no, don David? Faltan muchas cosas. Sí, solo es el inicio esto, solo es el inicio. Vamos a hacer toda la casa, en sí, todo el terreno, lo vamos a volver así. Lo vamos a poner detalles de algunos mitos que se escuchan acá en Bolivia. Vamos a buscar esos mitos, vamos a poner, buscar, ¿cómo decir? El mito que todos lo conocemos de algunos... Fernando. Vamos a volver realidad en cemento, artísticamente acá. Chicos, díganme. Una preguntita, yo digo, yo me pongo en el lugar de los vecinos. No, uno es vecino de... Claro, cada uno puede hacer con su propiedad básicamente lo que quiera, ¿no? ¿Se entiende? Pero a mí me toca justo estar al lado de la casa de Satanás. Esto es un tema también, ¿no? Como, ¿cuál es tu casa? Y la que está al lado de la casa del diablo es mi casa. ¿Los vecinos están contentos con todas estas adoraciones al tío? Bueno, pregúntale a don David, ¿qué le dicen los vecinos? ¿No tienen miedo? ¿Qué le dicen a usted? Bueno, hay algunos vecinos que sí tienen miedo. Precisamente por eso, estoy invitándolos a todos que puedan pasar y ver y conocer, ¿no? Esta construcción, poder verlo de cerca, tal vez venir y preguntar, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Fernando. ¿Cómo están viendo ustedes el canal? Yo les invito a todos y les digo, ¿no? Que no tengan miedo. Hay que pedirse protección de cualquier desgracia, de cualquier accidente. Como yo aprendí de este niño, cuando vivía en la mina con mis padres y luego trabajé también posteriormente en la mina. Y siempre que me pedía, no me pasaba nada. Entonces, yo llevo esa costumbre, esa cultura y por eso sigo esa cultura hasta ahora. Y quiero dejar a mis hijos, a mis nietos, el lugar para que puedan seguir siendo protegido por esto. Héctor, dime. Esa habitación, esa habitación que está ahí al costado, ¿podemos ingresar? Es, no sé, de pronto tienen algún templo o algo así. ¿Tiene usted, solo es de momento esto, tiene algo más adentro de las habitaciones, en los ambientes, no sé? No, todavía no tenemos nada. Por acá solamente guardamos un poco de cemento o algo así por el depósito. Pero lo que sí, vamos de aquí a un tiempo, ya de unos meses, ya lo vamos a empezar a trabajar de nuevo y ya lo vamos a empezar a poner todo de más de cerca. Y algo chiquitito, Fernando. Esta construcción, ¿alguna vez le ha pasado algo? ¿Ha sentido algo extraño? ¿Algún sonido, tal vez? En eso sí, algún sonido sí he sentido. Un bebé llorando. Como que habría algún ruido por acá arriba. Pero como le digo, yo no tengo miedo. ¿Por qué? Porque ellos no te aceptan. ¿Has escuchado, don David, más o menos? ¿Cómo era el sonido? Como si podía alguien pisar algo así, encima un sonido. Escuchó pasos. Un paso. Fernando. Eso escuché. Entonces, como digo, yo no le tengo miedo porque yo presidio, ¿no? Bueno, él dice que no le tiene miedo, ¿no? Pero a ver, ¿qué opina en casa? La gente también está comentando esto. Fernando, tenemos aquí una consulta que le estábamos hablando con Bani esta mañana. No le tiene realmente... Hay un tema espiritual de por medio. Pero le pregunto si es que don David lo ha visto al diablo, si le gusta hablar con él, si de pronto tiene ese contacto, tal vez. Imagínate, Héctor, lo que él nos estaba contando, que escucha pasos. Ahora le vamos a hacer esa pregunta. Don David, ¿y usted alguna vez ha visto al tío, al diablo, tal vez le ha hablado, no sé? Sí. Yo en sí, en mi vida, no he tenido alguna visión o algo así. Pero sí, mi abuelo, que él ha sido el que ha iniciado esto de creer en el tío, él vivía por acá, por acá en el altiplano. Y en el tiempo de la guerra del Chaco, él fue ejecutado. Él también trabajó en la mina. Y fue ejecutado fue a la guerra del Chaco. Allá él vio que todos estaban muriendo, había mucha muerte. Él se asustó como cualquier persona. Entonces, él lo único que vio, dice, es algo así. Por eso eso les digo, el detalle. Vio así, algo como esto, porque esto es... Como los cuernos, como las cabezas que usted tiene ahí en su fachada. Bueno, ahí estamos observando todo lo que hay dentro de esta casa, ¿no? Seguramente que a muchos les asusta, a otros les va a atraer. ¿Carlitos, te asusta, sí? No. No, para nada. No me asusta. Ya vas a pasar una noche y vas a dormir dentro. Tiene una pinta mucho más del medioevo, ¿no? O sea, medieval, la onda es medieval. Incluso si tú ves la Catedral de Notre Dame que tiene las gárgolas, no estoy haciendo una comparación, sino digo, hay estas figuras, pero en realidad tienen que ver más con un gusto. Yo veo del señor más que algo religioso de creer. Bueno, un agradecimiento, perdón, Pame, a Federico Camacho por esta nota que ha realizado. Sí, increíble, que ahora está haciendo furor en el mundo, no solo en Bolivia, ¿no? Impresionante, de verdad que sí. Qué miedo. Bueno, gracias, Fernando, gracias al dueño también de la casa, le mandamos un saludo. ¿Y el dos, el dueño hoy? No, la verdad es que no, no, no soy su... Yo, a ver, yo les quiero contar una cosa a todos ustedes, vamos a cambiar completamente de tema, pero un giro así, 180 grados de giro, porque tengo grandes noticias. Siempre que los recibimos a ellos en alguna entrevista, nos tienen buena noticia a todos nosotros. Y atención, porque se viene el pozo Margarita Díez, que va a ser, va a ser, el mayor productor de gas de Bolivia. Y estamos justamente nosotros con Juan Carlos Ortiz, quien es vocero de Yacimientos y está con nosotros. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, buenas noches, un gusto saludarlo y a la orden. Yo decía recién, Juan Carlos, que son grandes noticias para el país. ¿Miento o digo la verdad? No, dice la verdad, porque cualquier resultado positivo en términos de producción es bueno para el país. Forma parte de la reactivación económica en general, de la reactivación del sector. Esto permite generar, además de la garantía de abastecimiento del mercado interno, más exportaciones. Esos son más dólares para poder tener también la capacidad de importar insumos y una serie de productos que nos producimos en el país. ¿Estamos en condiciones de decir que va a aumentar la renta petrolera con este descubrimiento? Claro, también, claro que sí, es otro efecto, ¿no? A la medida que vendemos más gas y ahora que estamos con precios al alza, significa mayor precio de liquidación en boca de pozo con que es donde se pagan los impuestos. Así que también beneficios para el tesoro de la región. Bien, y también seguramente ayudará a atender esta demanda que tiene Argentina, ¿no es cierto? Claro, hasta el 31 de marzo vamos a negociar los volúmenes de los nueve meses restantes del año y esto es una contribución a disponer un volumen adicional para poder ofertar en el mercado argentino durante el invierno y en el verano seguramente en otros mercados. Juan Carlos, ¿cuál es el potencial que tiene de producción este pozo? Este va a ser el pozo más grande de Bolivia, 3 millones de metros cúbicos día de gas y 3 mil barriles día de líquido. Así que vamos a tener también el efecto de poder reducir en algo las importaciones crecientes de diésel y gasolina a partir de que estaremos enviando 3 mil barriles a la refinería para la obtención de productos derivados. Estamos recibiendo mensajes en este momento, la gente está consultando dónde se encuentra el pozo, ¿dónde está? Bueno, el pozo está en un área donde están muy cerca dos departamentos, Chuquisaca y Tarija así que es un pozo que obviamente forma parte del desarrollo del campo Margarita y esto es un campo que tiene reservas compartidas entre los dos departamentos. Pero esto es motivo de una polémica que se resolvió años atrás y que obviamente no hace al fondo del problema o al fondo de la solución que es que estamos produciendo más. Bien, bueno Juan Carlos, te agradecemos un montón, celebramos esta noticia y estamos convencidos de que esto va a impactar positivamente nuestra economía. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Buenas noches Juan Carlos Ortiz, vocero de YPFB. Ahora sí, ¿quieren seguir viendo La Casa del Terror? No, no es Casa del Terror, mentira, La Casa del Tío. No, vamos a tener música, ya está con nosotros, pero ¿puedo romper un poco? ¿Rompo el esquema? Y la vení, 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 rompo, rompo. ¿Qué haces querido? ¡Vamos! Lionel, ¿cómo estás querido hermano? Vamos, cuando volvamos del corte va a estar Fer con nosotros, bienvenido. Chicos, ¿cómo están? Hola para todos, buena, 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 buena. Qué bien que te saca más. ¿Estreno? Estreno. Estreno, atención. Se viene un tributo. Se viene un tributo, atención, está Fer con nosotros, código Fer presente aquí vivo. Corte, corte, cortito, rapidito, vamos, volvemos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Se me engañaste, tú nasce tú con mi sincero amor. ¡Suscríbete! 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 ¡Ergo Fer! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo que ir! ¡Suscríbete! Estamos aquí estrenando nuevamente Qué buena que está la rola, me encantó Mira hermano, es un pequeño tributo A la cumbia marina Un tributo a la cumbia marina, lo vi también en tus redes Esa influencia es del Perú No es cierto la cumbia marina Es una influencia peruana que tenemos mucha influencia De Grupo Agua Marina Mirá, le pusimos los caños y quedó Sabrosa la cumbia Quedó muy buena la rola, ya está en Youtube Ya está, ya está Y bueno, recientemente esta semana la hemos estrenado Y ya vamos con miles de reproducciones Qué bien, vamos todavía Y lo más lindo que hicimos Mirá el video en un lugar importante Histórico de nuestro país Porque fue en Laja donde se fundó esta hermosa ciudad Ahí está, Laja Con ese fondo, miren lo que es De una de las iglesias más antiguas que tenemos En Bolivia, en Latinoamérica También, un lugar Muy especial que yo recomiendo que lo conozca Porque está cerquita de La Paz Y además que se come un pancito que mamá mía Y ahí está, mirá que lindo que quedó el videoclip Felicidades chicos, esperemos que haya un éxito La producción de Meta Producciones por si acaso De nuestro amigo Ricky Que es el encargado de la producción Felicidades Ricky Felicidades, bueno muy bien Ya saben Cumbia Marina Tributo Búsquenlo en Youtube Ahora mismo entren Ya bajen Están en Spotify, están en Youtube Están en toda la plataforma Muy bien, fantástico La gente que quiera de repente llamarnos 720-45-990 Ahí está, 720-45-990 para contrataciones Gracias Aquí no hay intermediario Ahí está ¿Qué vos qué haces? Pero siempre, siempre me engañaste No, tranquilo ¿Por qué te da esa pena? Tú no eres tú Qué buen tema Siempre le da esa pena Nostálgica Qué buen tema Sí, le da ¿Por qué te da esa pena? Vos tenés una cosa nostálgica, ¿no? Como un amor, algo así ¿Tenés por siempre? No te hagas, yo podría quemarte Está en mis manos Contratalo, hermano Mirá, está parecido a mi guitarrista Oye, mirá No te pierdas A ver, préstame, préstame, préstame Es verdad Es verdad A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver cómo queda Esperen, a ver cómo queda A ver cómo queda Un segundito Está muerto, hermano, gemelo A ver cómo queda Mirá Oye, es verdad Son igualitos Mirá No te puedo No son hermanos Estamos seguros Que David no Bueno, muy bien Gracias, gracias, Carlitos Gracias, Código Fer Gracias, la edición Gracias a todos ustedes Gracias a todo el equipo Muy bien Tenemos más Tenemos más España Así es, Leonel Y no con buenas noticias Vamos hasta Santa Cruz Diana Porce El joven locutora Apareció sin vida ¿Qué fue lo que le sucedió? Todavía se está investigando El Tomasaya Está con su familia Quienes exigen justicia Buenas noches, colegas Buenas noches a todo el país Nos encontramos en el domicilio De la familia Diana Porcel Quienes están En este momento Velando los restos De la joven Nos encontramos con la abogada La doctora Raquel Inejosa El hermano Fernando Muriel Mis condolencias Para toda la familia Fernando Y contanos, por favor Una pérdida muy lamentable Para vos y tu familia Ahora exigen justicia Exactamente Pedimos justicia Por mi hermana Ya Así como también Uno de mis pedidos Como hermano Es la ampliación De la valoración Del médico forense Por otro perito Ya para así Dar con exactitud La data de la muerte De mi hermana ¿No? Ahora este Otro de los puntos Es que ¿Cómo es posible Que en una de las aclaraciones Del señor Carlos Diga que mi hermana Se ahorcó Con una cadena ¿No? Supuestamente Es esta la cadena ¿Ya? ¿Cómo es posible Que se haya ahorcado Con esto cuando Claro que sí Esa es la cadena Con la que supuestamente Su hermana Se ahorcó Exactamente Es la que tenía En sí mi hermana ¿No? Ya cuando En el informe forense Ya este Decía que era Un lazo ¿No? Y no decía Una cadena Como él lo especificaba ¿Hay contradicciones En las confesiones Del joven Y el informe? Exactamente Porque él dice Una versión Y luego saca otra ¿No? Una tras otra Saca y en fin No se sabe Cuál es la verdadera Porque primero Fue la de la cadena ¿Ya? Pero como le digo En el informe forense Fue lo que lanzó El lazo Bien Aquí tenemos también A la abogada Y a todas las familias Si puedo mostrar Por favor Ahí están Las familias Primos Primas Tíos Tías Que se han reunido En el velorio Están con carteles Que les van a pedir justicia Eh Escuchemos lo que ellos piden Por favor Justicia para Diana Justicia para Diana También estamos acá Con el papá Señor En caso de que no sean Escuchados Por las autoridades ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son las próximas medidas Que van a tomar? Nosotros toda la familia Estamos de acuerdo A seguir adelante Hasta que esto se esclarezca Y sobre todo Que nos hagan justicia Pedimos a las altas autoridades Que nos den justicia Que vean Porque todo lo que ha hablado El señor Le han dado cobertura Para que él Hable un montón de mentiras Que no le llegan al caso ¿Ya? Bien Aquí estamos con la abogada Adelante colegas Para cualquier consulta Ella los está escuchando En este momento ¿Habían rastros de violencia? Muy buenas noches A todos los que están ahí En el panel Y a todos los televidentes Exactamente Pueden evidenciar Que Diana Está toda moreteada Tiene hematomas Tiene golpe en la cabeza Cosa que las autoridades Hasta ahora No lo han valorado Han hecho omisión A la justicia Toda vez que Hemos querido ir a presentar La denuncia Y hasta la fecha No, no, no No han recepcionado Hemos tenido que hacer La querella por escrita Para que recién No la reciban Vemos parcialidad De parte de las autoridades Como la fiscal Asignada al caso Así también Por los asignados Al caso Los policías Por lo que solicitamos Nosotros a las autoridades Como el ministro De gobierno Y el fiscal nacional El doctor Lanchipa Que se pronuncie En el presente caso Y se haga justicia Para Diana ¿Qué dice el novio? Bueno, él da Diferentes Declaraciones Se contradice Incluso con sus declaraciones La familia indignada Porque él Manifiesta una depresión Por parte de la familia Cuando no es así Ella vivía ya cuatro años Con él Y sufría de violencia Con anterioridad todavía ¿Qué habían antecedentes? Entonces Queda mucho por investigar En este caso La familia exige justicia Y claramente Estamos viendo Las fotografías Signos de violencia Moretes Golpes Aquí usted Sus propias conclusiones Pero hay una familia Que está sufriendo En este momento Por Diana Porcel Gracias El Tomasay También a la familia La abogada Y este es el pedido De los seres queridos De sus amigos Y de sus familiares Con estas imágenes Pausa Le volvemos Claro que sí En caso de que no se han Escuchado Que vivan un Háganme Campito Esa ya Apletadita Hola chicas ¿Cómo están? Bien ¿Bien contentas? ¿Listas ya Para el día de la elección? ¿Con paro? ¿Sí? Me gustan Estos ánimos Me gustan Estos ánimos Hoy nos están Acompañando Las representantes Unas de ellas Están compitiendo Más duro que otras ¿Será así? Reina Nata 2022 De verdad que nosotros Felices de poder Tener entrevistadas ¿Qué tal hermano querido? ¿Cómo están? Nos acompañan Jorge Fernández González Graciela Mendoza Y también Francisco Justiniano Quien es parte De la organización Francisco ¿Qué tal? ¿Cómo estás Héctor? Buenas noches Encantado de estar aquí Gracias por la invitación Y hemos traído Pues la mejor alegría De La Paz Es el carnaval Anata Paseño Organizado por la Federación Folclórica Departamental La Paz del Alto Y sus 20 provincias Graciela Son 15 participantes Bienvenida Que gustó recibirla Muy buenas noches Gracias por su cobertura Estamos acá Con el carnaval 2022 Empezando las fiestas Para rumbo Al carnaval 2022 Muy bien Muy bien Y lo propio Jorge ¿Cómo está? Bienvenido Jorge ¿Cómo se siente? Muy buenas noches Estimado y querido amigo Héctor Es un placer Estar aquí Un orgullo Quiero dar gracias A la cobertura Hoy nos están recibiendo Con mil amores Perfecto Y aquí por este lado Están los personajes Del año 2020 ¿Cómo están? Aquí está por favor La señorita Folclor 2020 ¿Cómo estás? Muy buenas noches Muy feliz y contenta De estar aquí en el programa ¿No? Y yo soy la La señorita Folclor Del carnaval Lanato Paseño 2020 Mi nombre es Alondra Belén Mucho gusto Alondra ¿Y el pepino? ¿Qué está haciendo aquí el pepino? Ven, feliz Andá allá Eso Vaya allá Vaya allá pepino Eso A ver En mi cuerpo no Aquí voy a hablar con las chicas Hola mamita ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches Mi nombre es Keila Lartón Tengo 22 años Ay mira No le preguntás su edad Igual me dice Anda pa Anda pa Anda ya Ya Buenas noches Mi nombre es Adriana Suazo Ahora dime tu edad pues Tengo 23 años Ah mirala ¿Cuál es tu nombre? Muy buenas noches Mi nombre es Karen Quisuel Linares Y tengo 24 años Ah mira 24 No pasan de los 25 ¿Qué? ¿Cómo están? Muy buenas noches Mi nombre es Laura Pérez Y tengo 21 años Ah mira Recién María ya puedes votar vos Ya Ahora pasarela Hola Muy buenas noches Gracias por la invitación Mi nombre es Ángela Tureza Guriarte Y tengo 22 años Ahí está Vamos a hacer la pasarela Pues la mitad Buenas noches Mi nombre es Miriana Sabaleta Gutiérrez Ahí está Mira muy lindas las chicas Yo no sé cuál va a ser mi chica ¿Cómo están? Buenas noches Mi nombre es Marisol Condor Y tengo 25 años Eso Mientras van a hacer la pasarela Buenas noches Muchas gracias por la invitación Mi nombre es Shirley Y Lisset Duque Flores Ahí está Buenas noches Gracias por la invitación Mi nombre es Yuslavia Yonsalobatón A ver yo vengo por este lado Por favor Mi nombre es Feiris Pessoa Y tengo 22 años Si me das un segundito Carlitos Muchas gracias ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches Mi nombre es Vanessa Rojo ¿El tuyo? Buenas noches Mi nombre es Alexis Ramírez ¿El tuyo? Buenas noches Mi nombre es Ana Paula Cusicán ¿El tuyo? Buenas noches El tuyo Feiris Pessoa Perfecto chicas Tómense de las manos Por favor Tómense de las manos Eso Ahora venga por aquí Eso Por aquí Eso En rondita En rondita En rondita Chicas ¿Están preparadas Para la elección? ¡Sí! ¿Se sienten felices? ¡Sí! Eso Vamos cerrando el círculo Vamos a ver eso Estamos viviendo el carnaval Eso Muy bien En rondita Así Perfecto Nos vamos cerrando más Nos vamos cerrando más Estoy aquí en medio ya Para que vivamos el carnaval Mirando allá al frente por favor Para que vivamos el carnaval Para que usted lo disfrute Aquí en vivo Vamos una pausa Y ya volvemos No se muevan por favor Se viene la elección De la reina del carnaval ¡No se muevan por favor! ¡No se mueve el carnaval Hola ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos Meteor Hidrológicos de Bolivisión, y le tenemos un consejo, todo error deja una enseñanza, toda enseñanza deja una experiencia, y toda experiencia deja una huella. Por favor, tenga en cuenta la siguiente alerta, naranja hidrológica por accesos de nivel, con posibles desbordes en las cuencas, Bermejo, Pilcomayo, Grande, Caine, Mitzke, Mamoré, Beni, Suches, Quecajahuira, Madre de Dios, Itahuamano, afectando a los departamentos de Tarija, Potosí, Chukisaca, Santa Cruz, Cochabamba, Beni, La Paz y Pando. Es hasta mañana martes, ahora por favor quiero que me acompañen a conocer los datos del tiempo para mañana. Y nos vamos hasta La Paz, la mínima será de 3 grados y la máxima alcanzará a los 13. En Cochabamba, la mínima será de 11 grados y la máxima llegará a los 24. En ambos departamentos habrán tormentas eléctricas. En Santa Cruz, la mínima será de 21 grados y la máxima llegará a los 35, cruz y lo mayormente despejado. Quieren conocer las temperaturas en otros puntos del país, nos vamos hasta Potosí. La mínima será de 3 grados y la máxima alcanzará a los 12. En Oruro, la mínima será de 5 grados y la máxima llegará a los 17. En ambos departamentos habrán tormentas eléctricas. En Chukisaca, la mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará a los 20, con un silo que estará parcialmente nublado. Veamos en el resto del país, nos vamos hasta Pando. La mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará a los 34. En Beni, la mínima será de 21 grados y la máxima llegará a los 35. En ambos departamentos, al cielo estará parcialmente nublado. En Tarija, la mínima será de 13 grados y la máxima llegará a los 22, con lluvias. Amigos, por favor recuerden, vacunarse es un acto solidario para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Evita el contagio y la propagación del COVID-19. Los dejamos con el pronóstico extendido y sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, estas delicias llegan gracias a Yasta Gourmet. Bienvenido. A ver, por favor, haz la invitación para esta súper promoción porque... A ver, cuéntame, ¿cómo es? ¿Martes? Martes y viernes tenemos la gran promoción de cuatro platos de caras por tan solo 100 bolivianos. Aquí te traje los cuatro, mira. ¡Qué hermoso! ¿Pero estos son los lunes? Los martes y viernes. Martes y viernes. O sea, para mañana. Mañana y de aquí a tres días. Y el viernes. Y ya puedes llamar y hacer tu pedido. ¿Y te mandan con esta espada? ¿Este espable de la bondad? Este es una nueva opción, una nueva variedad que nosotros tenemos caras en pinchos que viene así. Es otra variedad de caras pero en diferente presentación. ¡Qué rico! Pero sigue siendo caras, no pierdes la esencia. No, pues con este sable gana es la batalla, hermana. ¿Ve? ¡Qué rico! Haremos ahorita para tu batalla de... No, no se juega con la comida, oiga. No, vamos a hacer la batalla. Este es el pacto de la comilona, pues. Ese fue ya el escudo de la gula, ahí está. Ahí está, exacto, fantástico. Ay, qué rico. Contanos qué más tiene Yasta Gourmet y dónde puedes reservar la gente para comer mañana. Héctor, a ver, tú que estás un poquito delicado, puedes comer porque la carne es magra. ¿Puedo comer? ¿Sí? ¿Puedo? Puede, por supuesto. Ahí están los cubiertos. Chicos, pasen por acá, por favor. Pasen por acá, vamos a probar. Vénganse. ¡Máscala, hermanos! Adelante, métale. Por favor, es la invitación para que la gente llame y mañana coma esta gran promoción. Claro que sí. Yacta Gourmet los espera en Miraflores, en la calle Casimiro Corrales, la bajadita del mercado Yungas. En todas las redes sociales como Yacta Gourmet. La atención todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los esperamos en nuestros ambientes y pueden hacer sus reservas. Ahí en pie de pantalla nuestros números telefónicos para hacer su servicio de delivery. También tenemos, así que vengan y disfruten junto a Yacta Gourmet, única dirección en La Paz. A ver, contanos qué tiene la cara. Pues la cara de Valle Grandino. ¿Tiene? Chuleta de cerdo, chorizo parrillero, queso acompañado de mote, papa, su limoncito y no puede faltar su yaguita. Y el famoso cuerito. Cuerillo. Pero el cuerito no es crocante, el cuerito es... Un poquito más elástico. Más elástico. Más elástico. Claro, y toda la parrilla. Toda la parrilla. Toda la parrilla. ¿Qué más hay en Yacta Gourmet, por favor? Tenemos pique macho, chicharrón, escabeche, planchita, lápiz. Y siempre está lleno, nunca hay campo, nunca tiene mesa. Pues igualmente, vuelte a intentar ir nada. Por eso... Los chicos de Mística ya están llamando la... Pero es que no ha hecho su reserva. Ah, no ha hecho su reserva. Un día antesito, ¿no? Y pasen unas quemadas. Un día antes de que se lo reserva. Sí, sí. Ay, qué rico. A 7590-5500. Ya, ahí está. Ya, ya está hecha la invitación. Qué rico. Todos nos vamos a Yacta Gourmet, en la Casimiro Corrales, bajando de la Yungas, ¿no es cierto? Del mercado Yungas. Exactamente. Antes de llegar a la Plaza Yuni, a la Isito estamos, Yacta Gourmet. Espero que los teléfonos estén explotando, porque tienen que reservar. No se pueden perder esta promoción. Cuatro caras por cien pesitos. Este es el momento en el que te tocas y dices, ya hay un vito, ¿no? Como las salchipapas. Cuatro caras, uno, tres, cuatro. No, además, carísimas, por cierto. Carísimas, por cierto. Carísimas, tesoro. Y, joven, yo soy del pueblo. Oye, es verdad que si dicen, Mingo, vi aquí en vivo, tienen un regalito, una chicha, algo así, ¿o no? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Qué regalas son? Y no solo uno, dos. Dos. Sí, dos. Que digan, que digan, por favor, si dicen, hemos visto en Aquí en Vivo, mañana sus dos garapiñas de corte. ¡Oh! ¡Exacto! Para las cuatro caras, para ustedes y para mí las garapiñas. ¡Oh! Ya, ya, ya. Buenísimo. Buenísimo. Mañana nos vamos a almorzar. Vamos a aprovechar esta promo y nos comemos cuatro caras en Yacta Gourmet. No lo olvide. Gracias, Abelito. Muchas gracias. Y estamos con otras novedades, con platos típicos del carnaval, también. Genial. Te voy a echar ya. Y ya me están decorando. Nosotros seguimos con la música. Yo ya estoy lista para hacer música con los chicos de Mística. ¡Vamos, hermanos! Estás decorando, además. Es mejor que el año pasado, brindo por estos carnavales, brindo por toda mi tradición. Ha llegado carnavales, mejor que el año pasado, brindo por estos carnavales, brindo por toda mi tradición. Fiesta fue el tío de tradición, como me gusta la diversión, carnavalero hasta morir, que viva mi carnaval. Fiesta fue el tío de tradición, como me gusta la diversión, carnavalero hasta morir, que viva mi carnaval. Fiesta fue el tío yo soy, carnavalero yo soy, rico, rico me bailo yo, pero es carnaval. Fiesta fue el tío yo soy, carnavalero yo soy, rico, rico me bailo yo, pero es carnavalero. Fiesta fue el tío de tradición, como me gusta la diversión, como me gusta la diversión, brindo por toda mi tradición. ¡Aplausos! Bueno, vamos a revisar lo que tendremos mañana muy tempranito en la revista al día. ¡Vamos! Mañana en la revista El Día. En las últimas horas surgen planteamientos como la pena de muerte para los violadores y feminicidas, tras los hechos de corrupción que se evidencian en el sistema judicial. Mañana un abogado constitucionalista nos dirá si esta posición es factible o no. Y también tendremos a la diablada Urus de Oruro, rumbo al Carnaval 2022, al día con todos los detalles. Los folcloristas se listan para esta fiesta que se paralizó dos años. De seis a nueve de la mañana, la revista Al Día. Bueno chicos, le voy a pedir a nuestra señora sonidista que nos baje un segundito a la música, por favor, mil disculpas. No quiero acabar el programa, no sin antes mandar un abrazo muy grande y muy cálido a una amiga de este programa, de este canal, que es la doctora Nathalie Zúñiga. Lastimosamente en las últimas horas falleció su mami y queremos darle de verdad un abrazo enorme, nuestro sentido pésame y toda la fuerza posible a toda la familia Zúñiga. De verdad, ha sido muy fuerte y te queremos mucho a Nathalie. Fuerza Nathalie, te queremos muchísimo. Enviamos toda nuestra solidaridad a su familia, son momentos muy difíciles. Bueno, muy bien. Pamela. Quiero agradecer a Capel y Her Fashion Artes que estén en mi party sobre la calle cinco y seis en la Obando Cambiá. Así que vayan, vayan. El mejor peinado. ¿Tú, Carlito? Quiero agradecer a mi hermana la bella Lucasio que me ha despeinado y le da este toque especial a mi. Gracias, una bella. ¿A mí? A Marcelo Ruiz y Ninfa Rodríguez son los mejores en la 20 de octubre, difíciles plazos. Uriarte, el espacio también para todos los amantes de la barba y si quieren un cambio de look, vayan, mi querida Ninfa, ¿quién le manda un beso? Me preguntó mi vecina dónde te hiciste el platinado, si quiere hacer lo mismo. Te cuento que no solamente tu vecina, a mí me ha preguntado mi tía Carmela y algunas amigas más, así que pueden llegar donde Ninfa, no hay ningún problema. Porque de seguro quieren hacerse un cambio. Porque, claro, empiezan a salir de pronto las canitas, así que no hay problema, no pueden hacer. Algunos queremos ya canas anticipadas. Ya, para, tranquilízate. Ya, pero no paras de hablar. Pero deja, estoy igual que tú. Y si alguien quiere mi look, solamente lo llama Héctor Uriarte para que nos vayan. Ahí está, él va. Y le voy a poner otro colorcito. Bueno, muy bien, gracias. Gracias, Bolivia. Nos vamos, feliz inicio de semana, que le vaya muy bien. Adiós, gracias, adiós, adiós. Chao, 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 chao. Chao, Bolivia. Chao, cuídense mucho. Que descanse, mañana temprano nos vemos. No se olviden que desde las seis en punto de la mañana, ahí estaremos conectados. Hasta luego.